Y en las comunidades de San Antonio, el Haguei, los mosquitos y otras demarcaciones productoras agrícolas de Yamasa, fue bloqueado el tránsito por lugareños en reclamo del arreglo del tramo de esa carretera, que lo comunica con la parte céntrica. Desde Monte Plata, Pedro de León nos amplía. Residentes de las comunidades San Antonio, el Haguei, los mosquitos y otros sectores más de Yamasa, ya bloquearon el tránsito en reclamos del arreglo de la carretera, que lo comunica con el municipio Cabecera. Es que ya estamos cansados de promesas con nuestra calle, o sea, bastante promesas y nunca nos cumplen. Estamos cansados y ya lo que queremos es que nos cumplan. Bueno, prácticamente la vida entera se puede decir porque es atento a cuentos, cuentos y nada de resolver. Esa calle está muy mala, tiene muchos hoyos, tiene muchas zanjas. Cuando a una persona se le pone grave a uno, uno tiene que salir buscando un monstruo concho para traer a esa persona en brazos porque la calle está demasiado mala. Estamos ya cansados de tanto prometer, prometer, y allá arriba nadie hace nada, la calle es un desastre, y ya estamos cansados. Que nos den una respuesta, nosotros queremos que nos den una respuesta de cuándo se les va a pasar que se ungreda, pero que nos hagan algo. No, el síndico de aquí, el síndico de aquí tiene que resolver esto, porque si no lo resuelve, ¿cómo la gente está bien aquí? Tiene que resolver, resolver lo que tiene. La calle está demasiado mala para acá, que resuelva esa vaina. Porque él hizo una pista para su finca, que puede sacar sus limones tranquilos, para allá arriba para Jaguamocha, para subir el otro y arreglo todo eso, y aquí. Con el bloqueo del tránsito, decenas de docentes no pudieron impartir docencia, ni los comerciantes pudieron transitar, amenazando que si no se escucha su reclamo, implementarán paro más prolongado. Desde la provincia de Monteplata, para CDN, Pedro de León.